Lo visual y lo sonoro son algunas de las propuestas que han salido. Efectivamente, yo creo que la preocupación básica como arquitectos, digamos, tenemos la mirada entrenada a visorar rápidamente los problemas que pueden causar cualquier tipo de intervención en el territorio urbano, dentro de la espacialidad urbana y dentro particularmente del espacio público de la ciudad. Desde luego esos son detalles que tendremos que verlo y que creo yo van a surgir posibilidades y propuestas que a mí lo que me deja tranquilo es que tanto la Intendencia como el equipo técnico están muy abiertos a la sugerencia y nos piden humildemente esa colaboración a la facultad y entonces eso tranquiliza porque sabemos que podemos intervenir en el campo de conocimiento que nos es propio, aportando posiblemente soluciones alternativas allí donde la incorporación dentro del escenario urbano del tren elevado vaya a generar problemas de orden espacial, visual, ambiental. ¿Ahora va a ser un proyecto que va a comenzar a ser estudiado? Sí, la facultad ahora piensa disponer, arbitrar los medios para organizar como decía yo, distintas comisiones que puedan empaparse del problema este y hacer una devolución a la Intendencia desde las distintas áreas del conocimiento.